Va de la mano, pero no es lo mismo la seguridad social, el derecho a la seguridad social que el derecho al trabajo. Pero va de la mano en el esquema que se implementó en todo el mundo capitalista y no capitalista. Si no hay trabajo, en el mundo capitalista no hay seguridad social. En el mundo socialista, la seguridad social se garantiza aún sin trabajo. Pero ellos procuran darle empleo a todo mundo, porque la seguridad social es muy cara. No es barata. ¿Por qué? Porque incluye. Es un seguro de atención médica, pero es un seguro, o sea, me refiero a un seguro financiero. Que requiere dinero y mucho dinero. ¿Para qué ese dinero? Para asegurar que el asegurado tenga médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales, trabajadores de limpia. La infraestructura. Aquí, por favor. Aquí, una enfermera que trabajó en el seguro nos va a decir. El seguro médico, ¿qué garantiza? Fuerte y claro. Que nosotros tengamos, este, primero, una remuneración. No, atención a la sala. Ah, atención. Bueno, este, que tengamos derecho a la consulta, a los medicamentos. Si necesitamos, si necesitamos una placa de rayos X, que se nos saque. Si necesitamos laboratorio, también laboratorio. Si tenemos, este, ahí está en el número, dentista. ¿Medicamentos, dentista? Dentista, dentista. Si, este, ah, sí. Si tenemos, bueno, ese es el primer nivel de atención. En el seguro hay tres niveles de atención. El primer nivel lo constituyen las clínicas de medicina familiar. Nosotros ahí vamos con nuestro médico familiar y si nosotros necesitamos pasar al segundo nivel de atención, nos pasa a, como a la clínica 24, a la 27, a todos los hospitales de segundo nivel, que ahí también hay especialistas. Si ahí no nos pueden, todo eso tiene, este, la farmacia, rayos X, vuelven a los especialistas, muchas especialidades, rayos X, este, traumatólogos, no, eso está en un solo lado. Si tenemos, este, medicina interna, cirugía general, este, gastroenterología, si tenemos, este, como se llama, oftalmología, tenemos, este, pues, ese que lo dijo la maestra que padecía de las hemorroides, tenemos médicos que operan de las hemorroides y, este, y ya muy avanzados, eh, nosotros teníamos un médico. Voy a hacerles una sugerencia. Vamos a ir viendo seguro por seguro y vamos haciendo el esquema, porque ese también nos lo tenemos que aprender de memoria. O sea, ya vimos que es seguridad social y ahorita vamos a repasar y a hacer un concepto, pero, vamos bien. Pero empezamos desde el principio para hacer el ejemplo. ¿Qué incluye la atención a la salud? ¿Qué incluye el derecho en el seguro social para la atención a la salud? Bueno, este, primero, nos tenemos que dar de alta en el, nosotros que somos del seguro, nos tenemos que dar de alta en, con los administrativos. Llegamos y llevamos nuestra hoja rosa, nuestra hoja rosa y ya ellos nos apuntan y ya nos, este, designan un consultorio, ya sea en el turno matutino o vespertino. En ese turno nosotros, este, asistimos y ya, este, ahorita tienen la modalidad de la unifila, nada más dan cuatro, cuatro fichas y el derecho habiente llega desde las once de la mañana si le toca en el turno vespertino, desde las once para que alcance una de esas cuatro fichas. Entonces, si el paciente no alcanzó una de esas cuatro fichas, lo mandan a la unifila, lo van a, según como los doctores estén, como ahora ya todo es por computadora, como el doctor esté, le mandan un paciente de la unifila. Y así, así, así se la pasa a uno toda la tarde en el instituto. Entonces, ya que el doctor nos, nos valora, nos revisa, nos toma la presión, le decimos lo que, a lo que vamos, a lo que padecemos. El doctor, este, nos, nos extiende una, una receta por medio de la computadora y ya vamos a, a la farmacia o vamos, este, a sacar cita para el laboratorio o cita para los rayos X. Ya, este, nos dan de acuerdo, si el doctor le dice que es urgente o ordinario, nos dan la cita para el laboratorio o para los rayos X. Pero nosotros sabemos que ya los, que los rayos X y los laboratorios ya están subrogados, ya los manejan instituciones particulares. De eso pasamos al, al segundo nivel de atención, que ahí ya están los especialistas. En las, en las clínicas de medicina familiar son médicos generales. Entonces, ya pasamos al segundo nivel de atención, ahí ya nos dan una especialidad y ahí ya nos sacan una cita. Ya, ya, ya no tenemos que ir, antes teníamos que ir a sacar nuestra cita, pero ahora ya la sacan por medio de la computadora y ya nos dicen, y ya nos dicen, este, qué día y qué hora nos tenemos que presentar a esa cita que ya nos sacaron por la computadora. Todo es, todo es más fácil para nosotros. Entonces, de ahí ya nos ve el especialista, según a la especialidad que nos hayan mandado. Y si ahí no se puede resolver el problema, ya nos mandan a los hospitales de tercer nivel, que son los centros médicos. El centro médico, la raza y el centro médico, centro médico siglo XXI. Y ahí ya, ya nos atienden. También en los estados es lo mismo. En los estados, cuando en las clínicas, en los hospitales no los pueden resolver los, los problemas, los mandan hasta acá. Hasta acá la ciudad viene mucha gente foránea. De acuerdo a lo que te toque, acá en la raza viene mucha gente de Yucatán, principalmente yo he visto gente de Yucatán, viene hasta acá. Este, ellos por lo general no tienen, el instituto no tiene así como en el Issste, que tiene un lugar donde reciben a todos los foráneos. No, no sé si ya se haya perdido, porque aquí en la calzada de Guadalupe, o en Los Misterios, había un lugar de esos para todos los foráneos del Issste. Pero en el seguro no lo hay, los seguros, los, el seguro lo, este, ahí por la raza hay unas casas donde ellos pagan para irse a descansar. Bueno, en el centro médico, la raza, se hacen cirugías de corazón abierto, en especialidades, se ponen marcapasos. Este, ahí están los neurólogos, es una especialidad muy bonita y muy interesante, trasplantes en el sexto piso. Bueno, todo esto ha avanzado y yo creo que la seguridad social es muy importante, porque todos, 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 todos con nuestras aportaciones revolventes, vamos colaborando para que esos pacientes que necesitan grandes tratamientos, todos con nuestra cuota, vamos para que esas cirugías se lleven a cabo, ¿no? Porque no se podrían llevar a cabo, porque pues una cirugía de corazón abierto como medio millón de pesos. Y cómo lo pagaríamos, la bomba extracorpórea, este, bueno, tantas cosas que ustedes, los niños, hay muchos niños, porque ahí en la raza, en el hospital, bueno, en la raza hay sus hospitales, está banco de sangre, está infectología, está hospital general, está consulta externa, está la guardería para los trabajadores del seguro, está especialidades, eso es lo que compone el centro médico, la raza, entonces vienen muchos, muchos pacientes, que ustedes no se pueden imaginar qué enfermedades tan, tan, tan raras. Ahí en el, en el, ¿quién es lo del séptimo piso que se operan los niños? Hay niños que vienen con, con pene y con vagina, entonces son cosas que nosotros, ha aumentado mucho, ha aumentado mucho, las enfermedades de los riñones, las leucemias, este, los cánceres. Cuando yo trabajaba, no se atendían esas enfermedades, eran las gastroenteritis y las bronconeumonías, era lo más común, pero ahorita cada vez, cada vez son, son enfermedades más, más complicadas. Yo ayer que llegué a la casa, mi hijo tenía remojado su uniforme y hoy se lo vendí para que le diera sol, porque mi hijo trabaja para los servicios médicos del departamento y él atiende a muchas personas en situación de calle, en muy malas condiciones, con muchos piojos, con pacientes que no se han quitado los zapatos en tres meses. Bueno, yo le digo a mi hijo que los atienda porque nosotros creemos en Jesucristo y que él nos va a ayudar. Entonces, porque cada vez vemos más gente indigente y es tremendo. Y a él le dicen, ¿a ti qué te gusta bañar a este tipo de gente? Y le digo, hijo, hazlo con amor, porque nosotros en lo que creemos es muy importante para nosotros. Y aquí hay una persona que cree lo mismo que yo. Entonces, para nosotros es muy importante esas personas que viven en la calle. Hay gente que sabe idiomas, muchos idiomas, dice mi hijo, que sabe tres idiomas, cuatro idiomas, y no sabemos por qué razones están viviendo en la calle. Son cosas tan complejas también de la mente humana que nosotros no alcanzamos a comprender, porque esas personas se echaron a la calle a vivir en esas condiciones en las que viven. Y a nosotros, los mexicanos, yo creo que a todos nosotros nos duele el corazón de ver a nuestros compatriotas en esa situación, porque no deberíamos de estar pasando esta situación, puesto que nosotros somos una nación rica, rica, tiene muchos recursos, pero siempre nos han saqueado. Yo soy exada del Politécnico, y a nosotros nos enseñaron todo eso del amor a la patria. Cuando yo estudiaba, yo hice mi servicio social en Tiku, Yucatán, y yo y nosotros, cuando necesitábamos las cosas indígenas, porque todavía cuando yo hice mi servicio social en el 73, había muchas mestizas, mucha gente con sus trajes típicos, no nos dejaban entrar a sus chozas, porque vivían en chozas, y nos decían que ellos querían a la reina Isabel, no sabían quién era el presidente en turno, porque los ingleses se llevaban, siempre han sido los ingleses muy explotadores contra la humanidad, llevaban la caoba, y eso es lo que dice la maestra, que para qué quieren los ferrocarriles, pues para eso, para saquear. Gracias. Bueno, entonces, el Seguro Social lo creó Otto von Bismarck, que era el primer ministro alemán, pero no porque quisiera. Incluso dijo, hay que dar un poco de socialismo para no tener socialistas. Lo lograron los de la Liga de las Comunistas. ¿Qué lograron? Seguro Social obligatorio para el trabajador, porque era la demanda, para el trabajador y su familia. Con Seguro Social el trabajador tenía que afiliar a su familia, y entonces ya había más población beneficiada. ¿Qué fue la primer demanda? En esto nos damos idea de qué era lo principal que demandaban. Atención médica básica y hospitalaria. Eso incluyó el primer Seguro Social. Este Seguro Social fue la base de todos los demás que se crearon en el mundo, con algunos complementos, mejoras y demás, pero esto no ha cambiado mucho. O sea que Bismarck era muy bueno para hacer esto, y que además no lo hizo solo, sino que los comunistas del momento lo plantearon. Y la incapacidad, la pensión en caso de incapacidad por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, vejez y se mantiene la edad avanzada. ¿Qué se planteó también que era de las otras importantísimas para los trabajadores? Atención, atención y pensión en caso de riesgos de trabajo, que ya sabemos que son enfermedades propias de la actividad laboral y accidentes de trabajo, desde que sale uno de la casa hasta que regresa. O sea, incluye el transporte. Si se accidenta uno en el transporte, en el lapso de ida o de vuelta, tiene derecho, pero hay que ir rápido, porque son cosas que no quieren reconocer ahora, pero las incluye. Bueno, ahorita que estaba hablando la compañera, vamos a empezar a hacer nuestro esquema, que este programa no da para un esquema, sino para un puntuario. Entonces, ¿qué incluye la seguridad social? Empezamos por lo primero que se reclamó y que se logró. Atención a la salud del trabajador y su familia. Eso, en esta lucha, en realidad la seguridad social es un logro de la lucha de los trabajadores. Pero eran luchas donde la gente sí participaba. Donde había millones de personas participando y además fue una lucha internacional. Se logró en Alemania, pero se dio en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia y en México seguramente, porque ya había quien luchaba. Desde 1860 hay testimonios que se luchaba ya por la atención a la salud. Bueno, lo que decía la compañera y lo dijo muy bien, incluye la atención a la salud en tres niveles. El nivel básico o primer nivel, que es la consulta familiar, médica y odontológica, nada más que en el seguro social hacen como que la Virgen les llama. Pero en el liste sí dan atención odontológica. Que luego no la… Se les caen las amargamas rápido, pero se las… Se vuelve uno a ir y se las vuelven a poner. Pero mi hija es de la clínica 5 y no hay material, no les dan ni guantes. Entonces, pues el derechohabiente quiere, pero uno no les puede decir váyase a quejar, porque viene el director contra uno, porque nosotros somos sindicalizados y nosotros no le podemos poner en contra de la institución al derechohabiente. El derechohabiente, el derechohabiente tiene que tomar esa disposición. El derechohabiente tiene que aprender a reclamar, pero de manera organizada. En lo individual hay veces que resuelven, pero en términos generales no hace ningún tipo de presión. Bueno, ¿qué otro punto? Yo lo fui haciendo aquí rápido. En el primer nivel todavía estamos, todavía no pasamos al segundo. Medicinas. En el primer nivel, además le tienen que tomar los signos vitales, aunque no vaya a consultar, puede ir usted a que le tomen los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Presión, pulso, peso, peso. Usted está sana, pero obeso. ¿Cómo? No me lo diga tan feo. Usted está muy sana, pero obeso. Medicinas. Vacunas. Vacunas, sí, eso faltó. Medicina preventiva. O sea, es medicina preventiva. A ver, doctor, por favor, complementen. Pero vamos complementando este cuadrito, pero no puedo hacerlo al mismo tiempo. Ahorita se lo voy a poner y ya al final. Laboratorios. Estudios de laboratorios. A ver, entonces pásale por acá y díganlo. Para anotarlo yo, véngase, y yo lo voy anotando. Yo lo anoto. A ver, yo digo y usted complementa. Bueno, presentes. Soy Antonio Montiela. Sería estudios de laboratorio y reyes equis, el servicio de medicina preventiva que aparte de las vacunas, aparte de las vacunas, aparte de las vacunas a a todos, a personas de tercera edad, a niños. También está el área para diabéticos, para prevenir o atender la diabetes en sus diferentes etapas. ¿Cómo se llama esto? En medicina preventiva, no. No. O está un área ahí especial para los diabéticos. Sería fundamentalmente de ahí los diabéticos. eso lo ve el médico familiar. Ya después, en su momento, los mandan a las gíneas. ¿Entonces no le falta eso? Ah, pues yo siento que ya estaría más o menos el primer nivel. No. ¿Cuál? 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 Las incapacidades las da el médico familiar. ¿Cuál? 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 Cada médico familiar expide sus incapacidades según su diagnóstico. No sé si todavía exista el área de medicina del trabajo en cada unidad de medicina familiar. No hay. ¿Alguien no habría medicina familiar? No hay. ¿El segundo nivel? Sí. Pero esto lo estamos haciendo para que, yo se los voy a mandar, pero anótenlo también ustedes porque solo así se va quedando. Entonces lo vamos a repasar. El primer nivel ahorita nos va a decir el segundo nivel. Que ya nos dijo la compañera, no más estamos complementando. A ver, voy a ponerme la... Previa comunicación del primer nivel con el segundo nivel se determina la fecha de atención para el afiliado, para el paciente. Ahí será atendido por el médico especialista. Ya va con... Ya va con algunos estudios. Algunos estudios se complementarán en ese segundo nivel. En ocasiones hay algunas... Algunas enfermedades que son atendidas y si requieren cirugía, ahí se realiza la cirugía también en el segundo nivel. No, hay cirugías tal vez no tan complicadas y no mucho tiempo porque el tiempo de estancia es importante. ¿Ambulatorio? A veces sí, a veces no. ¿Urgencias en qué nivel estaría, perdón? ¿Urgencias en qué nivel? En el segundo y tercer nivel. ¿Sí? Sí. Sí, antes existía área de urgencias en las unidades de mi medicina familiar, pero ya se suprimió esa área. A ver, entonces... Ahorita me complementan, a ver si está bien. Primer nivel, la atención a la salud de la seguridad social debe incluir... Primer nivel... Bueno, primero van y se registran. Luego, primer nivel, consultorio familiar y consulta médica básica. Toma de signos vitales y demás. Luego, B, consulta... Medicinas. Luego, un área que se llama medicina preventiva que incluye vacunas, atención a la diabetes, al sobrepeso y demás. A la mujer. A la mujer. Bueno, ahorita lo pongo. Luego, D, laboratorios y rayos X. E, incapacidades. Pero, ¿saben qué? Para no hacernos bolas, el tema de las incapacidades la vamos a dejar en otro renglón que son pensiones. Pero aquí se entiende que aquí nos da el médico, es el que califica. Más bien le voy a poner calificación de incapacidad. ¿Del riesgo de trabajo? Ajá. Calificación de riesgos de trabajo. Luego, medicina del trabajo. ¿Sí? ¿Ya está todo completo? ¿No falta nada? ¿La calificación del riesgo la pica en el área de medicina del trabajo? Ya sé. O sea, es una especialidad. Medicina del trabajo. ¿No? 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 Ah, ok. Entonces, segundo nivel. Bueno, a ver, entonces, déjenmelo. Sí. No, pero las incapacidades también, las incapacidades no son solamente para riesgos de trabajo, es en general. Pero estas se aplican en el primer nivel. Bueno, le dejo incapacidades. El médico familiar. ¿Le dejo incapacidades, no? Sí. ¿O hay el médico? Sí. Pero ya saben que nada más es la hojita, porque el tema de pensiones, esa parte, eso es lo dejo. ¿Y aquí qué faltaría? ¿Ya nada? Para que un trabajador o un paciente sea canalizado al segundo nivel, en el primer nivel verifican sus derechos, que estén vigentes sus derechos, y lo comunican o solicitan al segundo nivel la cita. El trámite administrativo, ya cuando el trabajador llega con su pase, ya llega en toda la certificación de los derechos. Bueno, ¿segundo nivel? En el segundo nivel, bueno, llega, se registra, le atiende el médico especialista y determina el tratamiento a seguir, y además valora si se requiere intervención y si ahí se puede realizar la intervención en el segundo nivel, en caso de que no sea así, se canalizaría al tercer nivel. Ahí en el segundo nivel hay un área de urgencias. Queda abierta esa posibilidad para todos los pacientes si en el transcurso de este periodo, antes de la cita, hay alguna complicación para el paciente. Será recibido en el área de urgencias y se canalizará al área hospitalaria. ¿Incluye medicina? Incluye medicinas. ¿Nuevos estudios? Nuevos estudios e incapacidad también. ¿Incapacidad también? Cuando se requiere, tal vez, pero creo que se aplicarían los aparatos al tercer nivel en los hospitales de ortopedia y traumatología. ¿Aquí no? Ahí no. ¿Y un genio? Sí. ¿De tercer nivel, atención hospitalaria? Llegaría canalizada por el segundo nivel con certificación de derechos. Se realizarían los estudios a ese nivel y en las áreas especializadas, bueno, pues está el área de traumatología, ortopedia, ginecología. ¿No hay hospitales de medicina? Bueno, la especialidad ahí ya se determina. Cada hospital tiene su centro médico La Raza, centro médico siglo XXI, con sus hospitales especialidades, con diversas enfermedades, el área general y pediatría, que también es un hospital que atiende exclusivamente hasta a niños y adolescentes hasta determinada edad y con todos los derechos. La atención especializada, que no siempre los pacientes que llegan a un hospital tienen únicamente, exclusivamente un problema. Está vinculado muchas veces a otras especialidades y se intercambia la información y la atención. ¿Inclusión medicina? Sí, medicinas. ¿Instrumentos? Cuando es necesario se aplica. ¿Y aparatos? No, aparatos. ¿Prótesis? Sí. ¿Y ahí sí hay los aparatos de ortopedia? Sí, en ortopedia y en traumatología. ¿No es lo mismo aparatos ortopédicos que prótesis? No. Pues no tanto, pero también es, no sé, ortopédico. No, pues los pacientes compran sus sillas y sus monetas. Si necesitan tornillitos en los pies. Ah no, también, también lo compran, pero muchas veces como no hay en existencia, lo compran los familiares de los pacientes. Cuando se van a quedar de ojo, ¿tienen que llevar cien fleques intraocular? Sí. Incluso ya hay una nueva licenciatura en la Unión, se abarca con el acto, poner prácticas de prótesis y lo que son las tareas. Es establecer la nueva licenciatura. Lo que pasa es que muchas veces esas especialidades para los profesionales no forman parte de los contratos colectivos para que ingresen como trabajadores de la institución. Hay diversas especialidades, por ejemplo, las licenciadas en enfermería, pues no está contemplado en el contrato colectivo la contratación. Y hay varias o muchas personas licenciadas en enfermería que no pueden ejercer como tales. Solo enfermeras generales con sus diferentes diplomados y cursos. Bueno, entonces una cosa, y aquí vamos a derivar qué es la seguridad social, pero una cosa es el derecho a la seguridad social y otra cosa es el seguro social. El seguro social es la institución, que en el listo no se llama seguro social, sino se llama Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Ahí sí le llaman seguridad social. Bueno, digamos que es lo mismo pero no es igual. Bueno, ¿qué derechos incluye? Ya vimos, atención médica. ¿Hay alguna duda? Bueno, porque todo esto es reclamable, este es un derecho. Lo estamos dejando perder porque no lo reclamamos. Porque no decimos nada cuando llegamos y nos dicen, no hay medicamento. O también, ¿saben qué hacen mucho? Le dan la misma medicina de siempre, ya sin revisarlo, sin tomarles los signos. Yo fui a una… Yo estoy, como saben, como ya les dije, soy terapeuta a nivel… O sea, a nivel terapéutico, no soy médico ni nada de eso. De medicina china, medicina de terapia. Entonces yo siempre me niego a tomar medicina. Lo hago en casos súper extremos. Mi masajito, mi acupuntura, mi digitopuntura y mis chochitos que se ponen en la oreja. O cualquier técnica de reflexología. No doy terapias, nada más para mí que para tú. Pero, porque yo me dedicaba a eso, pero ya no me dedicaba. No me da… Estoy apasionada con el periódico. ¿Hospitales? Hospitales, bueno, esas ya son las especialidades, ¿no? Fisioterapia. Ahorita lo ponemos en dos. Bueno, les digo todo eso porque fui a consulta y el médico me dijo, después de una hora de esperar al médico, porque se fue a comer, era un señor ya de la tercera edad, regresó caminando muy lentamente y me dijo, ¿qué quiere? Y yo, ¿cómo que quiero? Dice, sí, sí, casi, casi que le despacho, ¿no? Porque yo ya iba a la continuidad, ¿no? Ya saben triglicéridos y colesterol por tragona, la verdad que soy de buen diente y me estaban viendo eso. Entonces yo siempre me negué a tomarme las pastillas porque esto me va a matar más que si no me lo tomo. Mejor me pongo a dieta, que ya todo lo que baje ya lo subí, pero… Entonces le digo, no, pues yo vengo a que me revise a ver cómo sigo. Dice, no, le voy a dar lo mismo que le habían dado. Y le digo, ¿cómo sabes si estoy mejor, si estoy peor? No, no, así, a ver, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto le doy? Y dije, bueno, pero este ni me checó, ni me tocó la panza, nada. No le enseñé ni la lengua. Este nomás, ¿qué le despacho? Marchanta, casi, casi. Entonces, en esos casos sí debe uno quejarse porque no es posible. Ahora ya afortunadamente pusieron un más rigor porque cuesta la medicina. Y digo, mi papá, por ejemplo, tiene una farmacia completa que va igual en el IMSS. Le dan toneladas de medicina que ni se la toma. Y son pérdidas para el seguro social. Sí, la gente, ya, exacto, ya ahorita ya tres veces y tiene que ir a... Yo ya ni fui, dije, no, mejor me pongo a dieta y ya me quito de problema. No, y regresas, te dicen, ¿qué quiere? Pues déme cinco cajas. Y sí, la gente, mucha gente las vendía. Bueno, en fin, el chiste es que eso es lo que incluye. Ya adelantan ahora en el liste la revisión este... Sí, para ir poniendo fisiología. Hospital de fisioterapia. Ahora los, este, vamos al liste, los que tenemos el servicio médico del liste. Nos dan por adelantado, este, las recetas médicas. O sea, el medicamento. Porque vamos, este, cada mes a la revisión médica, se supone. Pero ahora ya no nos revisan, ya nada más, este, nos extienden para tres meses. Ya nada más vamos a la farmacia a recogerlo. Y si bien nos va, nos revisa el día que, este, si solicitamos para ese día. Pero tiene que ser por, este, por llamada telefónica la, 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 la consulta. Pero ya ni eso, ya hay, para tres meses las recetas. Nada más vayan a la farmacia. Ábrese así en el liste. Dos. Para irnos rápido. Ya terminamos la parte de la atención a la salud. ¿Qué más incluye? Ah, atención a la salud es punto uno con sus subíndices. Medicina básica de segundo nivel y de tercer nivel. Tercer nivel no quiere decir menos, sino más. En el caso, mucho más. Porque es toda la especialidad hospitalaria. Bueno. Punto dos. ¿Qué incluye? Ahí sí, pensiones. Vamos a poner pensiones. ¿Cuántas clases de pensión? ¿Qué es la pensión? Lo acabamos de ver, eh. Se lo tienen que saber de memoria. Revisen sus apuntes. Bueno, en lo que lo revisan pongo aquí. ¿Qué es una pensión? Es una pensión. A ver, aquí pasen. Pasen aquí. Aquí. La pensión en caso de incapacidad por enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y sensatía de edad avanzada. Esos son los tipos de pensión. Pero, ¿qué es una pensión? A ver, aquí por favor. Pasen aquí porque si no, no, no están en Facebook. Es una pensión económica que nos van a dar cuando nos enfermamos, ya sea por una enfermedad general o por un accidente de trabajo. Más o menos, ¿qué es una pensión? Aquí pasen, por favor. Pasen las dos. Las tres. La pensión es el derecho a la subsistencia en caso de incapacidad para el trabajador. Apuntamos lo mismo. Un aplauso porque sí puso atención a la compañera. Es el derecho, la garantía de la subsistencia en caso de incapacidad para trabajar. ¿En qué casos son los que nos incapacitan para trabajar? A ver, a ver, a ver, ¿quién lo va a decir? ¿Alguien lo dijo ya? Tú. Repítanelo. Es el derecho, ahí está, el derecho a la subsistencia en caso de incapacidad para trabajar. ¿Cuántos tipos de pensión? A ver, pensión en caso de incapacidad por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, vejez, sensatía de edad, avanzada. A ver, pensión en caso de incapacidad por enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, vejez, sensatía, de edad avanzada. Esos son los tipos de pensión. Pero la pensión es la garantía de la subsistencia en caso de incapacidad para el trabajo. O sea, la garantía de la subsistencia que es, ya sea que nos den en dinero o en especie, alimentos sobre todo, pero que también podamos adquirir o tener posibilidad de vivienda y de, pues una vestimenta mínima, ¿verdad? Calzado y vestimenta. No es para mantener al hijo huevón, ni a los nietos. Es más, yo saben que haría, yo en plan serio, al pensionado que estuviera manteniendo hijos viendo la televisión, también le quitaría la pensión, incluyendo a los de cesantía en edad avanzada. Porque tengo una vecina como de 90 años. No se muere la señora porque tiene que mantener al hijo huevón que se la pasa viendo la televisión. Su hijito tiene 50 años. Y hasta dice la señora, ¿qué voy a hacer si me muero mi hijito? ¿Qué va a hacer de él? Pues póngalo a trabajar, señora. Yo a esa gente, caput, le quitaba la pensión. Porque no voy a mantener huevones, esa es la realidad. Aquí en el micrófono. ¡Ay! ¡Quítenla! La pensión es la garantía, es el derecho, pues, es el derecho humano a la subsistencia en caso de incapacidad para trabajar. Y los tipos por enfermedad, maternidad, accidente. Ahí le vamos a poner accidente y enfermedad de trabajo, que se conocen en la ley como riesgos de trabajo. En la ley los vamos a encontrar riesgos de trabajo. Cesantía en edad avanzada y vejez. Bueno, eso es pensiones, que es otro ramo de la seguridad social. ¿Qué más incluye la seguridad social? Sí, aquí, aquí, por favor. En este cuadrito. Bueno, la seguridad social también nos incluye la vivienda. ¿Y qué institución es? Está el Infonavit como la principal institución para otorgar la vivienda a los trabajadores y el FOBISTE por parte del Estado. ¿Y los Estados de la República a través de sus propias instituciones? Así es, el ICEMIN en el Estado de México y cada uno… no conozco el nombre de las instituciones. Bueno, eso es el derecho a la vivienda, eso es otra parte de la seguridad social. Eso es lo importante que sepamos. Son aportaciones tripartitas. ¿Quién las aporta? El trabajador, el patrón y el gobierno. El gobierno aportaba, es más, nunca aportó según alguna denuncia que se hizo en el 92. Desde los años 80 por lo menos no había aportado un solo quinto, pero se estaba exigiendo ya con Salinas dejar de que desapareciera el IMSS. Ahora, en teoría, aporta, pero también mete gente que no es afiliada y que hay denuncias de que no aporta el dinero de esa gente no afiliada. Pero en teoría debe ser tripartita por gobierno, patrones y trabajadores. Miren, el artículo 123, inciso B, inciso D, dice, se establecerán centros de vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas, para beneficio de los trabajadores y sus familiares. Pero ese es otro derecho, de la seguridad social, ¿cuál? El derecho a la recreación. Bueno, entonces, ¿todavía no pasamos ahí? Estábamos en vivienda. ¿Qué debe incluir la vivienda de los trabajadores? Vivienda digna y decorosa. Vivienda digna y decorosa, es la palabra. Digna y decorosa, amplia, con todos los servicios. ¿Qué está haciendo el gobierno cuando concesiona a ARA? Bueno, no les concesiona, sino que les deje hacer casas por donde quiera, en cualquier tipo de suelo, los servicios tan pésimos. ¿Qué está haciendo? Violando. Violando el derecho a la seguridad social en el ramo del abismo. No, en, en, ¿cómo le podremos decir? No ramo, porque yo le llamaba ramo, pero en el concepto de vivienda. En el apartado. O en el apartado de vivienda. ¿Aporta, física, tus controlas, los trámites, para tener el derecho a la vivienda? Pues sí, y no debería ser, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en la vivienda. Este derecho a la vivienda, les quiero decir, los mexicanos, los trabajadores mexicanos lucharon por él desde hace siglos. O sea, eso fue un logro de muchos años de lucha. Incluso en la era de la colonia, era una de las principales demandas, la vivienda. Digna y decorosa. Incluso así lo dice la ley, ¿no? Vivienda digna y decorosa. Este, yo lo que quiero comentar es que el asunto de la vivienda, las instituciones encargadas de este, de este apartado, se lo ha dejado a la iniciativa privada, ¿verdad? Porque antes, digamos, yo soy pensionado del Issste y obtuve un crédito, el último crédito que hubo todavía hasta el 81, porque ya a partir de la década de los 80 para acá, el Issste ya no construye vivienda, el Issste solamente da los créditos. Y entonces, deja desamparados a los trabajadores en manos de las constructoras, para que sean estas las que oferten la vivienda y pues no son ni dignas ni decorosas, ¿no? En el caso del Info Navidad, yo me supongo que debe ser lo mismo, ¿no? La vivienda, ese servicio, esa prestación, ese seguro de vivienda, está en manos de la iniciativa privada. También es parte de las políticas neoliberales. Victoria Fins, en ese tiempo yo les quiero decir, la vivienda que yo obtuve tiene una superficie de 90 metros cuadrados, pero ya fue las últimas, porque ahora son de 40, 42, 45 metros cuadrados. Yo les quiero comentar en un foro internacional de la ONU, nos explicó la de derechos humanos, que nosotros nunca demandamos eso, que había una demanda que fue así como que muy especial, que una persona demandó por una vivienda digna, entonces le dieron la vivienda, por una vivienda, le dieron la vivienda, pero en un lugar muy lejano, donde no tenía servicios y para llegar, tomar un camión para llegar a su trabajo, tenía que hacer muchas malabares. Y entonces ella vuelve a demandar, porque esa no es una vivienda digna, y vuelve a demandar y vuelve a ganar. Entonces, si no tenemos lo que es nuestro derecho, según esto, lo podemos demandar, según esto. Ese es el problema, no ejercemos el derecho, no demandamos formalmente, vamos, inventamos madres, pero eso no sirve de mucho. Sí, y bueno, una prestación de la seguridad social, y que precisamente es motivo de este curso, lo menciona el artículo 123, fracción 11, inciso A, y bueno, no más le voy a decir la principal, dice jubilación, que bueno, ya la profesora Lourdes, durante estas 17 sesiones, nos ha demostrado que no las han desaparecido. Pero les recuerdo, la constitución, como ya lo decía, lo sigue manteniendo en vivo, entonces sería la cuestión, como nos lo ha planteado la profesora, que nos organicemos y veamos la situación para que se siga cumpliendo la jubilación, que menciona el inciso A, del artículo 123, fracción 11, y es el motivo de este curso. Bueno, nos vamos a ir más rápido, porque si no, no vamos a acabar. Tenemos dos lecturas, voy a ponerles aquí una imagen, bueno, una diapositiva que yo ya tenía preparada. Permítame, permítame, permítame a alguien que tome la palabra, para que no se quede vacía, sí, pásenle la duda. Permítame, permítame, permítame. Permítame, 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 perm Está trabajo social, tampoco nos satisface trabajo social, está coordinación, tampoco nos convence dirección general. Y lo último, si tampoco nos convencen todos esos medios, está la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico donde podemos demandar. Gracias. Bueno compañeros, en relación a esto que estamos viendo, como vemos lo que nos hace falta es actuar, tenemos los mecanismos legales para hacerlo, pero que nos encontramos con la sorpresa de que todas las autoridades a quienes nos dirigimos no nos hacen caso, aún representados por un buen abogado, realmente sabemos que los intereses del poder ponen a su gente y nunca vamos a encontrar una respuesta. Pero más sin embargo, como lo hemos visto aquí, hay que agotar la instancia. En el caso de los maestros que le están pagando con las sumas, lo primero que hay que hacer es iniciar acciones legales. Legales a todos, así es exactamente. promover amparos y toda la cuestión legal, agotarla. Y una vez que agotemos todas las instancias, a la par organizarnos y reclamarlo socialmente, mediante marchas y manifiestos que hagamos, pero bien organizados y con un cúmulo de gente. Somos pocos, pero creo que tenemos la facultad de atraer mucha gente que está interesada. Esa es la única manera en que nos vamos a hacer escuchar. Una propuesta de que debemos, como todos los trabajadores, formar, le llamemos como queramos, pero que tenga la función de una contraloría, pero de puros trabajadores, en la cual, porque los recursos los hay, hay recursos, sin embargo, se desvían, ¿sí? Entonces, deberíamos de formar una contraloría de trabajadores en la cual fiscalicemos esos recursos a donde se están viendo, para que, como dice el compañero, ya en la vía legal, empecemos a poner las cosas en orden y que no se desvíen, ¿no? Bueno, esa es una propuesta que quiero hacer. Ok. ¿Sabe cómo va la pregunta? Nosotros entramos, al rato entramos, y listamos quién lo replicó. Propuestas y demás, no. Vamos a ver qué es el derecho a la seguridad social. Vamos en el tema de vivienda. También, la verdad, su servidor obtuve vivienda por medio del liste, y gracias a Dios que lo obtuve, teniendo dos trabajos en el gobierno, pero resulta que me la dieron lejos, y me he enterado, así que luego, por eso mismo, luego nos las habitamos. Y en primer lugar, antes me tocó ver en el gobierno que se tenía que dar dinero, una mordida, para que saliera ganadora nuestra propuesta. O sea, la solicitud de vivienda, que para que saliera sorteada y que no sé qué, que tenía que dar... Bueno, me tocó trabajar en la SEP, pedían siete mil pesos, y no les di nada. Y también un profesor que ya murió, me dijo, no, yo no les iba a dar nada. Y no les dio, y compró una ya usada, aquí en Candelaria, y dejó ya a la viuda y a su hijo. Entonces, pues sí, eso no es digno. Entonces, un día hasta se le quitó la cruda, desde que le dijeron, pues ya salió ganadora, pero no dio ni un centavo. Y entonces ya fue a recibir la vivienda, y ahí vivió, hasta que se murió, hasta que se dedicó a tomar y todo eso, y por problemas, ¿verdad? Y a lo que quiero llegar es a esto, que con la vivienda así que adquiere uno con estas inmobiliarias, pues resulta de que se la dan tres veces más cara. Y luego le están cobrando ya intereses. Entonces, para que se den cuenta, los que apenas van a adquirirlo. Gracias a Dios yo la pude pagar, porque tenía dos trabajos. Entonces, en siete años la terminé de pagar, pero los que nada más tienen un solo trabajo, pues esos son los que están sufriendo, porque ven su descuento. Vamos a decir que les descuenten tres mil pesos. Tres mil pesos. Y cada mes, pues sí, se refleja en su recibo. Ay, tres mil. Y ya cuando la terminó de pagar, pues alza uno de las manos al cielo, y dice, ay, vaya, por fin voy a disfrutar ya de este dinero que me estaban descontando. Entonces, pues es inversión si ustedes los ven desde su punto de vista. Y, ah, ya nada más por último, que los de la tercera edad no les deben de dar un inmueble, un departamento en el cuarto, quinto piso. Ni tampoco es que tienen, ni tampoco es que tienen silla de ruedas. No, pues, Dios nos ayude a todos. Bueno, entonces, el derecho a la vivienda. Ahora, ¿quién atiende a los del INSS en el ramo de vivienda del Infonavi? ¿Quién atiende a los del INSS? El FOBISTE. Cuando en la Cámara de Diputados nos anuncian que están analizando la posibilidad de que los recursos que aparecen en la subcuenta de vivienda del AFORE, se los van a entregar a las AFORES, ¿qué va a pasar con el Infonavi? ¿Se va a morir? Porque ahorita nada más aparecen ahí, pero no los manejan las AFORES. Es una cifra que nos dan a conocer. El día que se les ocurra pasar ese dinero a las AFORES, se va a perder para nosotros y van a descapitalizar al Infonavi, como hicieron con el INSS y con el Issste. Nada más que el INSS y el Issste tenían cinco fuentes de capitalización, que es la salud, que es la maternidad, la salud general, maternidad, riesgos de trabajo y vida. Le quedaron esos cuatro, pero le quitaron cesantía en edad avanzada y vejez, le quitaron una pata de cinco, le dejaron cuatro, pero quieren quitarle riesgos de trabajo y vida. Ya están en el camino, ya de hecho empezaron a comerse. Si no nos ponemos abusados, van a terminar desapareciendo al INSS y al Issste. No pueden ni deben vender ni siquiera una silla, porque es de nosotros. Lo compraron con nuestros recursos, no con los de los empresarios ni del Fondo Monetario Internacional. Bueno, debe ser amplia, bien construida, con servicios sanitarios, de agua, luz, drenaje, etc. Sí, debe tener servicios de comunicación, tiendas, escuelas, y sobre todo debe tener servicios de limpia pública y alumbrado público. Que eso es un problema, porque los vecinos, todos los que vivimos en condóminos, sabemos lo difícil que es que los vecinos cooperen. Entonces, pero si son unidades de trabajadores, bien pueden retenerles la cuota. También mantención de las unidades. Exacto, la manutención de las… Porque luego se deterioran y bien. Sí, claro, claro. Que no se caigan dentro del gelo, ¿verdad? Claro, y que den una educación básica para el mantenimiento de las unidades. Pero que no tienen servicios urbanos, ya no tienen datos de menos primaria, tienen que ir a dentro de las unidades. Sí, y bueno, les voy a decir la historia de la lucha por la vivienda y que se consiguió en la Constitución Mexicana de 1917, fue, como eran pueblos fábrica, la exigencia era que hubiera escuela y hospitales pagados por los patrones. Eso se consiguió, yo me acuerdo que fui a Necaxa y ahí dice escuela… No me acuerdo ni cómo se llama, esa escuela era pagada por los patrones. Es un ejemplo de una escuela que sobrevivió a eso. Pero hay otras. Ajá, ajá. Pero esas eran las escuelas que se consideran mejor con logro obrero. Ahora, ¿qué lo sustituyó? Por la educación pública para las escuelas y el IMSS para los trabajadores, ¿no? Bueno, podemos entrar a muchos detalles. Ahorita lo que quisiera es que entendiéramos qué incluye todo esto. Prestaciones sociales, lo de la vivienda es un logro de México, o sea, no lo incluye, ahorita vamos a ver, los tratados internacionales. Las prestaciones que a continuación enumeró, tampoco lo incluye el concepto de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. Es un logro de los trabajadores mexicanos, un ejemplo al mundo y que debemos conservar y reclamar. ¿Qué prestaciones sociales? Ahora sí, compañero, díganos por ahí si tiene el concepto de prestaciones sociales. La seguridad social se organizará. Dice, la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Inciso A, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad y jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Inciso B, en caso de accidentes o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Inciso C, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozará forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo a los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de la lactancia, tendrá dos descansos extraordinarios por día, de media hora para cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. Las guarderías infantiles, además les quiero decir, fue una lucha muy importante de las trabajadoras desde la época de la colonia, no viene de ahora. Por eso cuando hablan de desaparecer las estancias infantiles, están atentando contra un derecho humano. Es grave lo que está pasando en México ahora. Inciso D, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que termine la ley. Inciso E, se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. Inciso F, se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dichos fondos serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en las que corresponda la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. Eso es por constitución. ¿En qué inciso está? En el… Artículo 123. Artículo 123, inciso 10. Es para los del apartado B. Apartado B. No, inciso 11. Pero exacto es lo que les quería decir. Esto solo se inscribió para los trabajadores al servicio del Estado. Ahí sí se habla claramente de seguridad social. Para los trabajadores del apartado A, que somos los de industria, comercio, servicios, los que eran de paraestatales, etcétera, etcétera, solo se establece en el inciso 9, si no me recuerdo, del apartado A. No, 29. 29, ¿dónde está? Artículo 29. Eh, inciso, inciso, fracción. A ver, es artículo 123. Apartado A. Apartado A, fracción o inciso. Fracción 29. Fracción. Fíjense nada más cómo nos dividieron y nos separaron y a uno nos dieron una cosa y a otros otra para que no unificáramos la lucha. Dice, fracción 29 del artículo 123 constitucional apartado A. Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios, de guardería, para cuando nos quieran quitar las guarderías. ¿Qué digo? Yo no las uso, pero hay que defender el derecho, ¿no? Cuando nos quieran quitar las guarderías, hay que ir a hacer un megamitote. Y cualquier otro, ya lo están haciendo, ya lo están haciendo y es el, ¿cómo lo dice? El amoroso, ¿cómo se dice? Y cualquier otro encaminado a la protección del bienestar de los trabajadores campesinos, trabajadores no salariados y otros sectores sociales y sus familias. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que a los trabajadores del apartado A nos dieron el derecho constitucional al seguro social. Así lo establece el inciso, la fracción 29 del artículo 123 constitucional apartado A. No busquen en la ley agraria, como estaban buscando las de Warner, porque no lo van a encontrar ahí. Sí. ¿Y nos permite una precisión de guardería? Sí, aquí, por favor. Una cosa. Aquí, hasta acá, hasta acá. Ah, qué gracia. El otro es inciso, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a terminar con la idea. A los trabajadores del apartado B, que son empleados públicos, es artículo 123, apartado B, inciso 11, que ahí sí les otorgan el derecho a la seguridad social y a la jubilación, y es a los únicos que les dan derecho a la jubilación. Los trabajadores del apartado A, que tienen jubilación, es porque lo pusieron en su contrato colectivo de trabajo, pero no lo establece la Constitución. Lo hicieron por un convenio contractual, pero la jubilación es sólo para los trabajadores del apartado B y los trabajadores con contrato colectivo. Sí. Por eso la jubilación… Aquí, por favor, porque… Sí, porque es un… La jubilación para los del apartado A y para los trabajadores con contrato colectivo que lo establecieron en su contrato colectivo, es una prestación. Las guarderías son un derecho de los trabajadores que tienen seguridad social, que sea el apartado A o B. Las guarderías se refiere a un derecho de los trabajadores que no tienen seguridad social, es una aberración y se les da guardería por una dádiva del gobierno a trabajadores irregulares y estas guarderías, las manejadas en el sol. Aquí hay una confusión. Una cosa son las guarderías como derecho derivado de un trabajador que está inscrito al Seguro Social o al ICE, y otra cosa son las guarderías de los trabajadores que en términos generales no tienen seguridad social. Aquí hay una confusión que lógicamente no precisan desde el nivel de gobierno, porque esos trabajadores deberían tener seguridad social. Entonces habría que ver por qué no nos inscriben los patrones. Y habría que ahí abrir una serie de situaciones para regularizar a todos estos trabajadores. Pero es un tipo de guardería diferente. Por eso surge desde una dádiva, una dádiva a empresas, intermediación, para crear una guardería que lógicamente no tienen los grandes servicios, que los teóricos que discuten lo que es una guardería, ni las del Seguro Social a veces los tienen. Pero vale la pena precisar, porque en este mar de comunicación hay muchos puntos que no se precisan, porque precisarlo, en lugar de resolver un problema, generaría más problemas, mucho más difíciles de resolver. Gracias. Yo les quiero hablar sobre el tema de guarderías. Es que las guarderías que tenemos en el Instituto, el personal, es también parte de nosotros, es sindicalizado del Seguro Social. Son muchas guarderías las que tiene el Instituto, ciento y tantas guarderías en toda la nación. Pero ahora con el presidente Fox, él hizo más guarderías y esas guarderías las subrobó, como lo dicen, a sus familiares, a sus conocidos, a todos los que ellos, que sabemos que siempre ellos han actuado para sacarle mucho dinero al Instituto. Entonces, él lo hizo así, pero las guarderías es un derecho, pero yo creo que lo que el presidente quiere hacer es esas guarderías donde se murieron los niños del ABC y tantos niños que quedaron lesionados por las quemaduras. Entonces, porque uno no nada más se quema físicamente, internamente también sufren quemaduras. Entonces, eso yo digo que el presidente, eso es lo que quiere hacer, porque ya notó que se están robando mucho dinero. Y una de mis nietecitas estuvo en guardería, pero no es personal, muy capacitado. Y son muchos niños y no enseñan todo lo que las guarderías del Seguro enseñan. Esa es la diferencia. Como les digo, cada puntor nos lleva a un debate y ojalá lo hagamos, porque es muy importante. Quiero decirles que el problema de la corrupción no se acaba desapareciendo derechos. Se acaba inspeccionando, vigilando, corrigiendo y sancionando. ¿Saben cuánta gente está en la cárcel por robarse el presupuesto público? Nadie. 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 Entonces, ¿cómo vamos a corregir el problema? La Auditoría Superior de la Federación cada año hace miles de auditorías. Y su trabajo queda nada más para la denuncia, porque no actúan. Ellos meten las denuncias, miles de denuncias. Este año van a meter más de mil querellas. Es decir, no nada más van a ir a denunciar, sino a demandar. Y tienen cinco años para proceder las autoridades de la Procuraduría. Los dejan pasar, no investigan nada. Así, ¿cómo se va a corregir el problema? Entonces, es más fácil, ¿saben qué? Como son bien corruptos, los desaparezco. Pero le dan en la torre al derecho. Entonces, por eso es mala la dádiva. La dádiva es mala porque condiciona a quien recibe la dádiva a estar al servicio y a la sumisión de quien le da la dádiva. Y ya no pelean el derecho. De por sí no. De por sí no. Exacto. Aquí, por favor, porque hay quienes nos ven en el servicio. Es pertinente comentar que la seguridad social es de dos tipos, que ya nos había dicho hace tiempo este Lulú. La contributiva y la no contributiva. La seguridad social contributiva es a base de cotizaciones que hace el trabajador, el patrón, fundamentalmente, para mantener presupuestalmente los componentes de la seguridad social, salud, prestaciones sociales, etcétera, que son los componentes, como derecho, no como prestación. Y la seguridad no contributiva es de tipo asistencial. Y esa es la seguridad que los neoliberales han estado, entre comillas, seguridad social, que han estado impulsando para seguir saqueando al país los recursos de los trabajadores. y tiene varias vías. Una de ellas es la subrogación. ¿Sí? La subrogación de servicios médicos. La subrogación de análisis clínicos. Y la subrogación del propio hospital 20 de noviembre, que lo ponen, lo alquilan los fines de semana, o los hospitales de tercer nivel, para que el sector privado lo administre. Todo eso, ¿qué significa? Privatización, en este caso, de los servicios de salud. ¿Qué significa la subrogación del servicio incorrectamente llamado guardería? Porque deben ser centros, centros para el desarrollo infantil, para el desarrollo integral de los niños. Centros para el desarrollo integral de los niños. Pero están pensando solamente en que la madre de familia, que tiene que trabajar, principalmente la madre, lleve y encargue a su niño en este tipo de, sí, guarderías. Y particularmente, de manera muy particular, yo tuve una nieta, tengo una nieta, que estuvo en dos tipos de ese tipo, en dos de esas guarderías. La alimentación no es la que requiere un niño para su desarrollo. Son personal improvisado quienes atienden este tipo de guarderías. Los directivos son gente común, que se agenciaron del presupuesto, inflan el número de niños, reportan doscientos cuando tienen cien, y ahí es donde está la tranza. ¿Sí? Y esto, esto pareciera que el gobierno de la Cuarta Transformación no lo está viendo. ¿Cómo es posible que un gobierno que se dice progresista, que está luchando contra el neoliberalismo, o que dice que ya no hay neoliberalismo en el país porque ya llegó él, tenga un desprecio, porque eso es lo que significa, un desprecio al desarrollo integral de lo más preciado que debe tener un país, que son sus niños. ¿Cómo es posible que se la saque diciendo que el dinero veía directamente a las mamás, cuando todo mundo sabe que ahí no está la alternativa? Tampoco la alternativa es que sigan existiendo esos negocios de particulares, sufructuando recursos del presupuesto producto de nuestros impuestos. Pero, ¿cuándo escucharemos del gobierno de la Cuarta Transformación decir que ya hay un planteamiento concreto para mejorar, coberturar y elevar el número de CENDIs del Seguro Social? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Cuando menos CENDIs, como los que, no sé si todavía existan así, cuando menos mis hijos tuvieron CENDIs de la SEP con nutrióloga, con médico general, con odontóloga, con educadora para su grupo y con auxiliar en el grupo, con estancias, con una infraestructura, tenía desde el chapoteadero, tienen todavía espacios de áreas verdes, es decir, pensado para el desarrollo integral de los niños desde los 45 días hasta los 6 años. Pensar en eso es pensar en el futuro del país, en el presente y en el futuro del país. Pensar como lo está haciendo la Cuarta Transformación es sólo estar pensando en que México requiere de la inversión extranjera, macroinversión que son de los transnacionales. por eso nosotros decimos que vamos a estar muy atentos, muy atentos a las políticas que esté implementando el nuevo gobierno y vamos a rechazar y hasta repudiar las que atenten contra los derechos humanos de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y creo que eso nos debe unificar, compañeros. Gracias. Bueno, está resultando bien esta clase, ¿no? Entre todos, vamos recuperando la memoria. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué más incluye? Prestaciones sociales. Es un bloque grande en la ley del IMSS y en la del ISTE. ¿Por qué? Porque incluye prestaciones sociales, culturales. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, otro, para que le debo chance a la memoria de otro o de otro. A ver, allá, por allá nunca hablan. Ahorita les damos la palabra a ustedes. Por acá, por favor. No, es lo mismo. El conocimiento es... Ahorita les damos la palabra, ¿no? Nada más para ir animando a más personas a que hablan. Yo me voy a sentar ahorita aquí. En el IMSS al menos hay todavía unos centros de capacitación que se llamaban, o se siguen llamando centros de seguridad social para el bienestar familiar precisamente. No, pero es otra cosa. ¿Es otra cosa? Estamos de cultura. Bueno, sí, porque esa es diversión, distracción, ¿verdad? Cultura dentro del IMSS. ¿Cuál es? Bueno, pues es que... Los teatros. Los teatros. Bueno, estamos hablando de las prestaciones culturales. Hay diferentes espacios que pertenecen al IMSS, como por ejemplo los teatros. Hay un centro de convivencia en la clínica 23, me parece. Ahí hay un auditorio muy grande. Hay también clases de guitarra, de baile. Hay natación. Hay equipos de fútbol. No sé si todo eso tenga que ver dentro de la cultura. No sé si todo eso tenga que ver dentro de la cultura. Vamos a consultar el tumbaburros, pero en general la cultura abarca el conocimiento. Bueno, lo que se refiere y yo tenía entendido que era la educación y cultura es cuando las prestaciones le daban a trabajadores de seguro para que fueran, por decirlo, a Acapulco y tenían un hotel. Les daban descuentos, o los vales, o todos los boletos que tenían también para los seat flags, todo eso. Eso es como recreación y cultura también. Eso es lo que le daban. No sé si sea eso también. ¿Eh? Por eso recreación y pero también escultura. No sé si también vaya a eso y checarlo. Mira, yo me tocó ver, me tocó ver lo de cultura en el Issste. Ahí, sí, en el Seguro Social me imagino que también, pero ahí había autores que, pues a mí, yo tenía poco tiempo de haber entrado al gobierno. Bueno, le estoy hablando de 1970 y tantos. Entonces, me llamó la atención asistir al Issste, a su departamento de cultura, porque había así, periódico mural, había infinidad de invitaciones para que uno se adentrara a las raíces, a las raíces de la cultura. De la cultura, pues era prehispánica de nuestras raíces y entonces, entonces, a Códices. Entonces, a quien ponían ahí de director de esa área de cultura, pues estaba preparado. Entonces, debe haber también nacido en el Seguro Social. Y entonces, decíamos, ay, qué filosofía tan más extraordinaria, ¿verdad? La que, de aquella época de Nexahualcóyotl. Y entonces, pues se entretiene y, pues, llama la atención adentrarse en esos temas, en nuestras raíces. Bueno, eso es lo que yo les puedo decir de cultura, pero ahí abarca mucho. Adelante. Bueno, ya nos estamos animando a participar un poquito más, ¿verdad, compañeros? Y sí, otra parte de la cultura es la cultura de la salud, ya que en el IMSS también hacen círculos de salud para hacer más conciencia y poder enfrentar todas esas crisis a veces que tenemos. Es otra parte de la cultura. Aunque eso se enmarcaría en la medicina preventiva, ¿verdad? La cultura de la salud. Ahora sí, compañeras, pásenle. Ya que… Ah, bueno. Un local libro. Ah, sí. Entonces, van a hacer ese orden. Una, dos, tres. Para acá. Estamos hablando de la cultura. ¿Qué es cultura y cómo se refleja en el IMSS? Y en el IMSS? Dentro del IMSS tuvimos los teatros, inclusive a veces en el trabajo, en el tiempo que nosotros estuvimos, nos daban también a veces, hacíamos, al menos en mi trabajo, hacíamos obras de teatro. O sea, los compañeros organizaban el Día de las Madres, pero con obras de teatro. Y yo pienso que era dentro de lo que es la cultura, porque los jefes nos daban permiso para estudiar y para realizarlo. Entonces, la cultura entró de esa manera, entre los mismos trabajadores, para realizar todo lo que se hacía. Pásale, Blanca. Nosotros, nosotros en el servicio, teníamos un día para cultura o para aprender sobre una nueva técnica de operación. Entonces, yo digo que eso es de la cultura. En la cultura, pues, tuvimos muchos teatros que no los aprovechamos y ahora, pues, ya se perdieron, ¿no? Que debemos recuperarlos, porque son teatros que se hicieron con nuestro dinero. Pásenle por acá. Miren, compañeros, espero que me permitan unos cinco minutitos. El tema es muy extenso. La cultura, de hecho, ha cambiado en cuanto a definición. Cuando se crearon el Seguro Social y el Issste, efectivamente, predominaba el concepto burgués de cultura. Se decía, una persona culta es aquella que va al teatro, que va al cine, que lee libros. Esa era la idea de cultura. Y realmente eso, por un lado, parecía sano y agradable, como dicen todos los que están aquí, íbamos al cine, hacíamos obras de teatro, inclusive, etcétera. No es malo. Sin embargo, ese concepto de cultura anulaba automáticamente a todas las culturas originarias del país y del mundo. Porque ese concepto, ese concepto que nació en Grecia Antigua y pasó a Europa y se impulsó mucho, sobre todo en Italia, en el Renacimiento, ese concepto de cultura humanístico, de la elevada cultura, etcétera. Ya para 1940, que se empezaron a tomar en cuenta a los indios de México, se empezó a cambiar el concepto. Empezaron a decir, bueno, ¿qué es cultura? Efectivamente, así como estamos ahorita. ¿Qué es cultura? Viene como de cultivar el maíz y hacerlo crecer. Así, más o menos. Pero resulta que hay pueblos que tienen raíces ancestrales de más de miles de años. Que habían sido ignorados por el desarrollo tecnológico que hacía todas las instituciones. Para 1994, Gatón nos constó, que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y hace un boom, un estallido en el país, para visibilizar a estas más de 60 etnias del país, laguas, mayas, zapotecas, que vamos nosotros a sus zonas arqueológicas, vamos nosotros a sus pueblos, y nos maravillamos de su alimentación, de la indumentaria, de la tradición, en todos los aspectos de la vida. Eso es cultura. Todos los aspectos de la vida. Inclusive, se ha asociado civilización y cultura, para hacerlo más explícito. Y así damos con que la civilización egipcia, la civilización griega, al igual que la civilización maya, la civilización azteca, son culturas, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura maya, la cultura azteca. Yo que soy de Xochimilco, pues tenemos toda esta historia en la raíz de los canales, con toda la mancha urbana encima, y todos estos conceptos culteranos de la academia, que pisoteó por siglos a los pueblos originarios. Hoy tenemos que hacer todo un cambio, compañeros, y no de la cuarta transformación, sino de un cambio en nosotros mismos, en nuestros orígenes. Necesitamos rescatar lo que somos. Como decía yo aquí en una ocasión, Mientras permanezca el mundo, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitl. Gracias. Va la compañera, acá por favor, aquí, por acá, en este cuadrito. Gracias, Lu. Yo creo que también, yo les voy a hablar del 1992, que fue cuando tuve a mi segundo hijo, que fue prematuro, ahí en la clínica, en la Gineco 4, en San Ángel, te dan ciertas clases cómo debes de tratar a un niño prematuro. Tú rompo.